No entiendo, muy técnico es esto Muy teórico, ¿dónde está la práctica? Ah, su puro humo Porque las cosas no tienen que ser tan complicadas Aquí aprendemos lo importante sin que te explote la cabeza Aquí, en Hablemos de Negocios, todo te lo hacemos sencillo Ya terminamos porque me duele mucho la cabeza